Hola gente, soy Warchi, estamos aquí en un nuevo arranque just y estoy muy dudoso Porque he dejado Mercury libre y no sé si... No sé qué piquear, estoy dudando mucho Uff, se me pasa el tiempo Dios, Dios, rápido Vamos a probar un chuck, por ejemplo Creo que subí un chuck hace poco He dejado Mercury libre por una cosa, ¿no? Para probar ganarlo Sé que es algo arriesgado Posiblemente una derrota Pero vamos a ello, vamos a intentarlo, ¿no? No queremos jugar siempre lo OP porque jugar lo OP es demasiado sencillo, ya lo sabéis Así que vamos a jugar cosas más complicadas como es en este caso un chuck contra Mercury Que desde luego vamos a pasarlo mal Pero yo creo que podemos jugar buena partida y incluso ganante Ya veremos a ver qué tal Es un Mercury Es un Mercury, o sea que... Habrá que verlo, a ver si puedo pushearle o algo En los primeros levels y demás Sacarle ventajilla Voy a cogerme el speed Para tener buena movement speed y rotar y tal si hace falta Y vamos al lío Eh, Mercury Pues nada, aquí no hacemos buffo Un saludo ¡Ahí, vamos a seguir! ¡Ahí es que nosotros tenemos que… ...el pendiente ...aって todas las horas que podemos hacer ...a y es que nos ayudamos ...ahí, vamos a seguir Estoy castigándole muchísimo el early, como veis. ¿Qué es lo que tengo que hacer, no? Ahí pierde un minion de experiencia, no me gusta. ¿Pero que lo mato? Muertísimo. Perfecto. Buen comienzo de partida. Zoneándole al tío sabiendo que tengo la ventaja del early. Y Fear Bluff para mí. Sí, señor. Buen comienzo, muy buen comienzo. Vamos rápido a la línea. El tío es posible que quiera pushear y intentar hacerse un buffo como un espital o así. Pero sin Hawk ni nada va a tardar demasiado en hacer el buffo. O sea que... No es muy preocupante ahora mismo. Ahí está hecho. Sin verlo ni nada sé que evidentemente el tío tiene que estar colocado por ahí. Vamos a pushear esto rápido. Que pierda a minion y nosotros no vamos a ir a hacer el speed. No sé el tío dónde está yendo realmente. Pero si está haciéndose un buffo va a tardar mucho más de lo que... No le va a rentar nada hacer ese buffo. Ok, vamos al lío. Quiero realmente ir a por el trascendencia ya, pero... Mira, se ha hecho el speed. ¿Combster? ¿Un drogabucho? ¡Oh, shit! Muerto de nuevo Y me pongo 2-0 Voy a comprar la Witchblade ya Antes que las botas porque la Witchblade me da movement speed también Así que voy a aprovecharla Ya que ponerme con una Witchblade contra este tío sacándole un K de pasta va a ser clave Muerto de nuevo El tío se está flipando muchísimo creyendo que puede contra mi y no puede evidentemente Sacará muchísima ventaja y el tío sigue arriesgando más de la cuenta Vamos a seguir va Que esta partida promete El tío va a hacer la Witchblade también ahora Para que le quite un poco menos pero yo tengo un Transcendence Eso es mucho daño Mientras que él tiene un Golden Bow Mi Transcendence da muchísimo más daño que su Golden Bow Bueno que se haga eso Nosotros vamos al lío aquí Se ha hecho este bufo Se acaba de hacer este bufo Así que tengo que hacerme del otro lado Para mí No vea el tío eh Ahí aprovechando e intentando hacer bufos ahí ajenos Estos son mis bufos No los suyos Poco le ha faltado al tío Para palmar ahí Compramos este Compramos botas Dejaremos al 1 de momento Porque quiero ir a la línea rápido Y seguimos dándole cañita El tío es bastante blandito Aún para nosotros Vamos a comprar las botas Al tope O sea al tope Al 2 ya más bien Y ahora voy a perder un poquito de daño Por la Witchblade Esa Que me va a quitar 25 de daño Y Attack Speed Pero bueno Yo tengo las botas ya La verdad es que se ponen Se ponen primero a esta gente Porque Vamos aquí Se ha hecho el Speed Ya tengo que hacer yo medio mi Speed Pensaba que aún no habría salido Pero el suyo salía antes que el mío Así que sí que se la he hecho Buffo hecho Vamos a esperar para cogerlo 5 segunditos Y vamos allá No Pero yo sé Subimos con Con DC Ya está No me gusta Porque el tío vacila Que da el otro No creo Esa No 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 Dejado No 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 Dejado Dejado Me Dejado Otro 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 Ahí le he metido un buen golpe A ver si puedo tirar esto ya Nah, no me da tiempo La verdad es que arriesgo mucho aquí haciendo estos movimientos raros He tirado el tío ulti para defender la línea Un poco locura para mi gusto, pero bueno No sé cómo lo verá él Tengo que ir rápido aquí Este buffo está hecho O sea, no está hecho Se lo vuelve a robar, perfecto Voy a cogerlo ya Y vamos a la línea de nuevo Tengo que ir al otro lado también Que le he robado antes el buffo Vamos a volvérselo a robar si podemos Bueno, esta vez no está el tío, así que vamos a hacerlo nosotros Tengo que sacarle ventaja con los buffos Ya que el tío, bueno Es un Mercury, ¿no? Desintegro los buffos Y al tío también realmente Si le engancho lo cojo Me lo como con patata, ¿no? Pero Bueno, esto roto por una parte Quiero ver cuando sale este speed Porque me lo quiero llevar yo Y sale ya mismo Ok Vamos a hacer el buffo Acaba de salir Robado No es por siempre compra eso, tío Estoy correteándole porque tiene el 2 activo Y cuando tiene el 2 activo ese tío es muy fuerte Sin embargo cuando no lo tiene no es ningún problema Tiene que correr él Compramos esto y ahora activaré ya Voy a preparar el sprint 3 ya para chasearle El tío se ha comprado esto para penetrar un poco de armadura Pero bueno, yo estoy haciendo mucho daño ahora mismo Madre mía que daño tengo que soltar ahora mismo ya Menudas tortas Bueno, bueno, bueno Que el tío no se me ponga adelante Porque ahora mismo estoy que lo parto Esta es la esquina del... Nada más subí a la esquina... Oh no me jodas, que potra No me lo puedo creer que se haya salvado Ay dios Esos 1300 de daño del fénix no han sido muy buenos para mi Bueno, bueno, bueno Aquí me va a caer el... La torre por ello Flipada innecesaria Ah, que potra dios Voy a coger ese bufo El red aquí Bueno, no lo voy a coger Voy a hacerlo solo y voy a hacerme el del otro lado también Ok Sigamos Yo se va a comprar Executioner supongo Porque King's Eye sería un poco raro Bye bye No voy a poder robarle su bufo esta vez Una pena Pero es suyo Bueno, espérate tú Que sí que se lo puedo robar por haber hecho ese move Vamos aquí Vamos aquí Joder macho Muerto Muerto A ver si le cuesta al fénix esto al menos, ese movimiento que ha hecho Espero que le cueste el fénix No No le cuesta al fénix por poco pero Pero sí, sí que le cuesta al fénix Porque realmente ahora se lo voy a tanquear Así que vamos a comprar Este ítem Vendemos esto y que nos compramos Nos vamos a comprar esto para que no se cure El tío no es capaz de tanquearse eso Yo en cambio ahora sí que soy capaz Lo que el tío va a coger es el Speed por lo que veo Y se ha cogido el Sprint también Vamos al lío Me cago en la leche Maldito mío Cuatro Te dao casco tío Joder no me doy un casco de esto, que falso Ahora compramos esto para que no se cure Y vamos a luchar El hecho de tener Minion de Fuego Es relativamente bueno y a la vez malo Porque Los Minions de Fuego con el subwill que tiene De Border Gloves por lo cual se cura Es un poco púa, ¿no? Vamos a luchar Pero no a luchar directamente Sino a pokearle Vamos a mirar en algún lado Bueno, ahora está el sprint yo también Tengo que ir con mucho ojo Contra este tío Es un puto Mercury Nah, voy a cambiar esta build No me gusta esto No me gusta Prefiero un Rage para dar críticos Con un Rage le meto un par de críticos mal dados Y le tiro al pozo Pero directamente En cambio él Si me voy a empezar a encarar contra él Si no tengo críticos es imposible que le gane Imposible 100% Además, él tiene ahora mismo el buffo del Speed Con lo cual hasta que yo no me haga el Speed o lo que sea También Es complicado encararse Ok El crítico se nota Se nota el crítico Y ahora vamos a Y pillar Bitch mismo Va, vamos al lío Yo creo que ahora mismo le puedo luchar Si lo único que tengo que evitar Es la lucha Cuando él tiene el 2 activo Mientras tiene el 2 activo Que son 5 segundos Es cuando tengo que huir Luego tengo que encararme a básicos Pero mientras lo tiene No es buena idea Está en nuestra base Bueno, por nuestra base Muerte Como habéis visto Si me encargo Cuando no tiene su 2 activo El tío sufre No voy a poder finicear aún No voy a correr Bueno, esperate tú Muerto de nuevo Y jeje GG Mercury Yo soy de los que dice siempre Nadie gana a Mercury Pero No sé Yo creo que ha sido básicamente Por el snowball del early game Que le he sacado mucha ventaja Y por eso he ganado esta partida Sin embargo No creo que realmente pueda ganarle Aún así he jugado muy con cabeza Evitando siempre el enfrentamiento directo Mientras él tiene el 2 activo Que ese bicho En cuanto tiene el 2 activo No puedo hacer nada Porque el tío pega 60-70% más rápido Y me mata de 2 o 3 puñetazos Así que Realmente lo tenía complicado Pero he aprovechado mi early Y mi ventaja Bueno, la que tengo Cuando empiezo la partida Básicamente Y Y la he llevado a mi favor Toda la partida Salvo algún par de suicidios Que he hecho para petar su fénix Pero que valía la pena Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima rank Hasta luego